Muy buenos días, primero que todo. Yo soy muy partidario de las introducciones o de las inauguraciones breves, porque luego realmente tienen un paquete de ponencias. Yo diría que en el día de hoy no es especialmente largo. Veo que no hay actividades en la tarde, pero en cambio mañana tienen un día completísimo, prácticamente de las 11 hasta cerca de las 20 horas. Así que voy a ser muy breve, simplemente para decir que para el Colegio de México pues es un honor, un gusto, una satisfacción el tener esta oportunidad de ratificar nuestro compromiso con nuestros antecedentes históricos, con nuestros orígenes. No solamente eso, yo diría que nuestra vinculación con la República Española no se limita a los orígenes históricos, sino que es parte de nuestra identidad. Y algo más, yo creo que refleja la ideología y las simpatías políticas de la mayor parte de la comunidad. Actual, de ayer y espero que de mañana. Dicho esto, pues me corresponde agradecer primero que todo la disposición, la capacidad de organización, su nivel de convocatoria, pero sobre todo la disposición al trabajo de Clara Lida. Agradezco también la colaboración de la Embajada de España, de la Ateneo Español de México, viejo amigo del Colegio de México en el acta de fundación que aún no encontramos, ¿verdad, Carlos? Estaba el colegio presente, Alfonso Reyes presente, y de Banco Santander, siempre tan solidario con el colegio. Mil, mil gracias. Gracias. Agradezco a los ponentes de casa, a los ponentes de fuera, los que vienen de cerca, los que vienen de lejos. Les deseo a todos una, pues, feliz estancia en el colegio, pero sobre todo un provechoso coloquio. Fue muy breve y cedo la palabra. Yo concuerdo con el señor director del Colegio de México, sin embargo, he preparado unas palabras que me gustaría leer, porque querría dar más solemnidad al acto de inauguración, que, aunque seamos todos amigos, pues, creo que la ocasión lo merece. Entonces, empiezo con mis palabras, señor director del Colegio de México, don Javier García Diego, señor presidente del Casino Español, Carlos Vélez. Del Ateneo. Del Ateneo, perdone, perdone. Lo siento, lo siento, y eso que lo he preparado, pero... Que no es lo mismo, ¿eh? Absolutamente, absolutamente. Una de las partes de lo que pensaba decir es que, a pesar de que aquí estamos conmemorando los 70 años del exilio, España somos todos, los del Ateneo y los del casino, perdón. Y, además, a mí me gustaría también, y voy a mencionar, no solo a las personas que vinieron exiliadas, sino a los que vinieron como emigrantes económicos, a los que México también acogió con igual de cariño y que han podido hacer su vida aquí. Me parece que España somos todos. Y ahora han pasado 70 años y hemos de mirar al futuro y hemos de mirar a la reconciliación de todos. Ese es el resumen de lo que quería decir, pero os he preparado unas palabras. Quiero también saludar al Banco Santander, que apoya, efectivamente, las labores de la Cátedra de España del Colegio de México y de otras muchísimas universidades en toda Iberoamérica. Y felicitar a esta Cátedra de España por haber preparado este seminario, a la doctora Clara Lida, que está aquí presente, al doctor Tomás Pérez Bejo, que está patrocinada esta cátedra no solo por el Banco Santander, sino también por el Ministerio de Cultura y por la propia Embajada, que siempre ha estado detrás y respalda todos los eventos que se realizan a través de esta cátedra. En esta ocasión se conmemora los 70 años del inicio del exilio español en México a través de un seminario que intenta aportar nuevos datos sobre las causas del conflicto, las ramificaciones internacionales y, sobre todo, y lo más importante, sobre la vida de los exiliados aquí. Muchas cosas han tenido que pasar el tiempo para que se puedan decir. Entonces, me parece que es muy interesante que, después de 70 años, se puedan buscar cosas nuevas y se puedan aportar luz sobre todas las partes, las luces y las sombras que tuvo la vida del exilio español en México. En este año, que, como digo, son 70 años, serán numerosísimas las conmemoraciones y los homenajes. Pero esta que prepara el Colegio de México, compartida con el Ateneo español, tiene una especial significación, porque quizás sean precisamente estas dos instituciones las que tienen una mayor vinculación con el exilio español en México, cuyos efectos se dejan sentir con fuerza hasta el día de hoy, a pesar de que muchas de las personas que llegaron ya no estén entre nosotros. Y quería recordar, aunque yo creo de claridad, el trágico fallecimiento de uno de los más notables componentes del exilio español en México, el señor Euralio Ferrer, esta noche, y sumarme a las condolencias de los presentes, de los ausentes, que no han podido venir precisamente por su fallecimiento y de todos sus amigos. En este acto intentaremos estar a la altura y seguir el ejemplo que ellos nos dejaron. Las impresionantes cifras, casi 25.000 personas, siguen contribuyendo a fundamentar las excelentes relaciones entre los pueblos mexicano y español. Y en mi trabajo como consejera cultural de la Embajada de España en México, les aseguro que su presencia y prestigio facilitan y orientan mi función en este país. Y, como he dicho antes, no quiero dejar de mencionar en esta ocasión el otro exilio, el exilio económico, las personas que tuvieron que emigrar al no encontrar en la España de aquella época oportunidades de vida para ellos y sus familias. En total, unas 100.000 personas más que todas, tanto las 25.000 o 20 y tantos mil, porque tampoco se sabe exactamente cuántos fueron, más las aproximadamente 100.000 que vinieron empujadas por razones económicas, encontraron una segunda patria en México que les acogió calurosamente. Los hijos y nietos de aquellos que vinieron tienen una relación estrecha con España y con México. La España actual es consciente de esa realidad y plantea hoy la reparación de una vieja injusticia histórica a través de la Ley de Recuperación de la Memoria Histórica, en la que destaca la oportunidad de adquirir la nacionalidad española y recuperar lazos con un país que siempre fue el suyo. Bueno, iba a decirles que ahora donde voy, donde voy, yo soy consejera cultural, no estoy en funciones consulares, quiero aclarar desde ahora, pero es imposible acercarme a ningún sitio de la República Mexicana sin que me diga la gente que si su abuelo era español y que si él quiere recuperar esa nacionalidad que se perdió por distintos motivos, pero que no se ha perdido en el corazón de la gente y que quieren recuperar los lazos que les unen y les han unido durante todo este tiempo con España. Luego les digo la página web, yo personalmente no me ocupo, pero me parece que es una riqueza y una necesidad que teníamos de reparar esa injusticia histórica. En esta Ley de Memoria Histórica, en la exposición de motivos, se recoge el espíritu de lo que en España se siente hoy en relación con nuestros compatriotas exiliados. Es la hora de que la democracia española y las generaciones vivas de hoy honren y recuperen para siempre a todos los que directamente padecieron las injusticias y agravios producidos por unos u otros motivos en aquellos dolorosos periodos de nuestra historia. También a quienes perdieron la patria al ser empujados a un largo y desgarrador exilio y, en tantos casos, irreversible. Ya han pasado 70 años desde el fin del sangriento conflicto armado que dividió España y que supuso que una parte importantísima de nuestra intelectualidad tuviera que abandonar nuestra tierra. Se trató de lo más granado de la docencia, la investigación, la ciencia, el mundo editorial y todas las profesiones. Desde el principio, sus títulos fueron reconocidos en México y pudieron participar en el desarrollo de este país y en la promoción de la cultura. Nunca se podrá agradecer a México lo suficiente por su extraordinaria hospitalidad. Los exiliados españoles se encontraron en distintas instituciones de México, entre las que destacan, como digo, el Ateneo español y el Colegio de México, una segunda casa. Hoy en día contamos con su legado al mundo de las ideas, al pensamiento político, histórico y a la unión y amistad hispanoamericana que a través de ellos no se extinguió incluso durante los años en que no había relaciones diplomáticas. Tras el restablecimiento de la democracia en España y las propias relaciones diplomáticas en el año 1977, los contactos fueron sobre todo con los exiliados retornados, que contribuyeron aún más si cabe a la unión y a la comprensión entre nuestros pueblos. Hoy es constatable en México que el legado del exilio español, al que se unió más tarde en este país de acogida, al de países hermanos como el argentino, el chileno, el uruguayo, se puede apreciar en muchos ámbitos de la vida democrática e institucional mexicana y proyecta una perspectiva de futuro de unión, de valores compartidos, de democracia y comprensión en el universo iberoamericano. Muchas gracias. Aplausos Muy buenos días, estimado presidium. Yo estoy aquí un poco como adjunto de Javier García Diego, así que debo ser más breve que él. Realmente, el Ateneo Español de México se ha asociado con mucho gusto a esta iniciativa que partió de la Cátedra México-España, que ha sido organizada por el Colegio de México fundamentalmente, que tenemos el apoyo del Banco Santander y el muy apreciable de la Embajada de España, a esta conmemoración de los 70 años del exilio español. Preferimos hablar del exilio español, lo que significó como un comienzo de una nueva vida para muchos, en lugar de hablar del final de aquella incoerenta guerra civil. Y quiero, sobre todo, invitaros a mañana, a las mesas redondas que tendrán lugar mañana, en el Ateneo Español de México. Repito la dirección para aquellos que no la conocen o quizás no se acuerden exactamente. Isabel, la Católica 97, como ya lo dijo Javier, van a ser una larga sucesión de mesas redondas y conferencias que empieza a las 11 de la mañana, perdón, y acaba a las 8 de la noche con la clausura por el señor Embajador de España. Pues, bienvenidos a todos a hoy y espero que también mañana. Muchas gracias. Es una estrategia, primero ser muy breve y luego volver a tomar la palabra. Y así voy sumando. Bueno, yo creo que es muy importante. Voy a dar dos datos que me gustaría destacar en la relación del Ateneo Español y el Colegio de México. Por cierto, el Ateneo cumple este año 60 y yo creo que hay que celebrarlo, hay que festejarlo. Clara, yo creo que podríamos hacer algo, ¿no? Claro, yo empezamos hoy. Y además, la sede donde está el Ateneo, para los que vayan mañana, hay una placa ahí, no sabemos si es cierto o no, pero por lo menos la placa está, de que ahí nació Cosío Villegas. Así que los vínculos entre el Ateneo y el Colegio son muy viejos y esperemos que sean siempre intensos y cariñosos, Carlos. Muchas gracias a todos los miembros del Presidio. En nombre del Banco Santander, solamente me queda reiterar el compromiso que tenemos con todas las universidades, con todos los programas académicos que se tienen, tanto en México como en España y el resto de Latinoamérica. Para no entrar en detalle y mantener la tendencia de los comentarios breves, quizás aquí lo único que me restaría es confirmar el compromiso que tiene Santander México con continuar el apoyo de esta cátedra para los siguientes años y seguir esperando que esto siga caminando de la manera que se ha hecho. Muchas felicidades a Clara, directora del programa de la cátedra. Muchas gracias. No es por nada, pero merece un doble aplauso. Bueno, yo quiero sencillamente decirles, amigos y amigas, que nos da mucho gusto estar hoy al cumplir los 70 años del final de la guerra civil y el inicio del exilio republicano masivo en México. La cátedra México-España se ha querido hacer presente en esta conmemoración. Si bien sus objetivos son más amplios y se precisan en expandir el conocimiento sobre aspectos sociales de las relaciones entre ambos países desde el siglo XIX hasta la época actual, pero hemos querido estar presentes en este aniversario de un momento histórico definido por la tragedia española y la solidaridad mexicana. En este encuentro nos acercaremos a temas poco explorados. No adelantaré los contenidos, pues ya tendrán ustedes oportunidad de escucharlos directamente. Pero un propósito esencial será lanzar una mirada distinta a la visión canónica sobre el exilio, que lo define sobre todo como intelectual, vinculado sobre todo al mundo de las instituciones culturales y académicas, que lo muestra como un proceso que gracias a un gobierno como el de Lázaro Cárdenas, acogedor y altruista, facilitó la integración armoniosa en un nuevo entorno, lo cual permitió cerrar las heridas y los conflictos de la guerra civil. Frente a esta visión, no poco idílica, aquí se examinarán otras facetas. Un exilio en el cual la amplia mayoría de quienes llegaban eran trabajadores manuales, obreros especializados, técnicos en la industria, los servicios y las comunicaciones, empleados de cuello blanco, etc. Un proceso de inserción en México que nunca estuvo exento de disensiones, de encuentros y desencuentros, de conflictos y de desavenencias ideológicas y políticas, no ajenas a las que se habían vivido en la propia España. También se revelará una acogida no siempre lineal ni fácil, surcada muchas veces por claroscuros. Este encuentro se realiza, como se ha dicho, en el marco de dos instituciones emblemáticas vinculadas al exilio español. Las sesiones de hoy tienen lugar en el Colegio de México, que inicialmente, bajo el nombre de la Casa de España en México, fue fundado en 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas, con un puñado de mexicanos ilustres, para acoger a intelectuales, artistas y científicos amenazados por la represión franquista. Mañana, en cambio, nos reuniremos en el Ateneo Español de México, que, como se ha dicho, cumplirá, cumple este año, 60 años, y que se fundó como un foro cultural y de convivencia, y como un centro de documentación sobre la diáspora del exilio republicano. Solo me resta expresar nuestra deuda con las instituciones que nos apoyan en las labores de la Cátedra México-España. Ante todo, con nuestra casa, con el Colegio de México, y con su presidente, don Javier García Diego, así como con el programa Universidades del Banco de Santander, que patrocina, ha patrocinado, y seguirá patrocinando, esta Cátedra, cuyo director, don Alejandro Carriedo, nos acompaña hoy. A la Embajada de España en México, y a su consejera cultural, doña Dolores Ríos, agradecemos la confianza en nuestra labor y el apoyo que nos han brindado antes y ahora para realizar nuestras actividades y este encuentro. Y seguirá brindando también. Y seguirá brindando, bien, ya tenemos dos compromisos a futuro. Al director del Centro de Estudios Históricos, el doctor Ariel Rodríguez Curi, gracias por su solidaridad, y gracias también a quienes han trabajado empeñosamente en los aspectos prácticos de la organización, como Mariana Díaz, Marlene Fauch, Jazmín Flores, Adolfo Nogueda, y en último, pero primerísimo lugar, a doña Sandra García de Fez, quien como coordinadora de la Cátedra, se ha ocupado, como se dice hoy, no sólo de lo académico, sino también de lo logístico. A todos ellos y a todos ustedes por estar con nosotros, mil gracias por hacer posibles estas jornadas, cuyo afán es mantener viva la memoria histórica al conmemorar el 70 aniversario de la tragedia española y de la solidaridad de México. Muchas gracias. 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 Gracias.